Hoy vamos a hablar de rejuvenecimientos de los labios. Vamos a hablar de un rejuvenecimiento parcial de los labios. El envejecimiento de los labios tiene muchos factores. La pérdida del colágeno, el envejecimiento de la piel, la pérdida del volumen de los pilares verticales del arco de cupido y el rejuvenecimiento, así como el envejecimiento multifactorial, el rejuvenecimiento también hay que tratarlo de distintas formas. Entonces, un rejuvenecimiento completo de los labios incluye hacer un láser de dióxido de carbono para rejuvenecer toda la piel, aplicar mucho plasma rico y eso va a dar un rejuvenecimiento de la piel global. Pero solo este rejuvenecimiento de la piel no es suficiente. Nosotros tendríamos que hacer relleno, que se perdieron volumen. Tanto los labios vaginales como los labios bucales a medida que pasan los años pierden volumen. Y tanto los labios de la boca como los vaginales, para preservar la estética, habría que voluminizarlos. Y otra cuestión son las arrugas verticales que están producidas por el músculo de la boca, el auricular de los labios. Y entonces, bueno, el tratamiento debería ser láser de dióxido de carbono, plasma rico, toxina botulínica, relleno. Pero hay distintas épocas, no todos los pacientes que vienen a hacer un rejuvenecimiento de los labios quieren pasar, perderse 10 días con costras en los labios. Y tampoco es lógico rejuvenecer con el ácido de dióxido de carbono o los labios, sino rejuvenecer con el resto del rostro. Entonces no siempre cuando me vienen a ver están dispuestas a, porque tienen que trabajar, tienen que tener actividad social y no es su momento de la vida para hacer un rejuvenecimiento de ti. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo en un paciente que me viene así y me dice, Ricardo, yo quiero mañana pasar a estar bien. Entonces acá la idea es aplicar un poco de toxina botulínica y rellenos para que este paciente se sienta mejor y esté inmediatamente bien. Entonces estoy tratando uno o dos de los cuatro factores del envejecimiento de los labios. Y acá podemos ver que la paciente está, tiene un lindo arco de cupido, unos lindos pilares. Y estas arrugas no mejoran, porque estas arrugas lo ideal es hacer lazo y plasma rico. Pero el paciente ya el cambio es importante y acá vemos la diferencia, cómo mejora la forma, el volumen. A través de un procedimiento simple, para que no sea doloroso, le hago muchas veces un poco anestesia en esta zona, como los odontólogos. Bueno, no diga el odontólogo, porque si ya el nombre es dolor, los odontólogos. Bueno, el labio es muy sensible, pero con frío, con poca anestesia local, es muy bien tolerado por el paciente. Bueno, el objetivo de esta presentación es mostrar que no hay un solo factor del envejecimiento de los labios, y no hay un solo tratamiento para reflejar los labios.